Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Quiénes somos la oposición. Y hoy de verdad que nos da muchísimo gusto a Jaime Guerrero y a su servidora Tere Vale recibir en nuestro programa a un muy destacado economista que ha tenido también como servidor público, como político, una carrera importante. Me refiero a Mario Di Costanzo. Les quiero decir que él es egresado del ITAM, fue presidente de la CONDUCEF y ha tenido una larga carrera en la vida política de México como diputado, como les decía, como asesor en temas económicos. Y bueno, yo creo que en este momento, Jaime Guerrero, no hay tema pues más importante en México con una perspectiva de oposición que el tema de la situación económica que estamos viviendo. Jaime Guerrero, si comienzas con nuestro entrevistado. Y mil gracias, Mario. No, al contrario. Muchas gracias a ustedes. No, de veras, es un gusto hablar contigo. A ver, primera pregunta. ¿Cómo ves el panorama económico de México para este año y para el fin de sexenio? Mira, desafortunadamente tengo que decirte que yo lo veo como un sexenio perdido. Como un sexenio perdido. Si tú le preguntas, pues a la gente, incluso el propio gobierno esgrime, pues el tema de la pandemia. El tema de la pandemia pues sí vino a trastocar muchas cosas. Sin embargo, yo creo que aquí hay que hacer algunas precisiones, porque no todo es culpa de la pandemia. Primero, bueno, llega el nuevo gobierno en el dos mil dieciocho, iniciamos en el dos mil diecinueve. Y ustedes recuerdan, ustedes recordarán, pues terminando el dos mil diecinueve. Ya el país estaba inmerso en una recesión. De hecho, ese año la economía cayó muy poco, 0.1%, pero cayó. Luego vino el tema de la pandemia, que con lo que estaba haciendo mal el gobierno, pues evidentemente se creó la tormenta perfecta. Tuvimos una caída, pues casi histórica del Producto Interno Bruto. No actuó el gobierno como debió de haber actuado. Eso también hay que señalarlo. Nada más te daré un dato. México fue uno de los países que menos recursos invirtió para defender a su economía, para defender a sus empresas, para defender el empleo. Hubo países que subsidiaron el salario del trabajador. Aquí pues se dio un apoyo muy tímido y fue un apoyo dirigido, pues a las huestes del nuevo gobierno, no a los empresarios. Entonces, viene una desastre, un desastre económico en el dos mil veinte. Todavía el dos mil veintiuno con el colectazo de la pandemia, cuando muchos países empiezan a salir y a recuperarse, México no. Tú recordarás que incluso se decía que íbamos a crecer cinco por ciento, el crecimiento es inferior. Vamos saliendo de dos mil veintiuno, se suelta un conflicto mundial, como es la guerra Ucrania-Rusia, que vuelve a trastocar el entorno y que nos vuelve a meter en un problema. Hacia fines de dos mil veintiuno, vemos que la inflación empieza a repuntar en el mundo, en México también. Y bueno, terminamos el dos mil veintidós con pues un crecimiento económico muy bajo, menos del dos por ciento, dos por ciento cuando mucha vamos a crecer, con un nivel inflacionario nunca antes visto, por lo menos desde hace veintiún años, con una inflación creciente en los alimentos, con una pérdida importante de poder adquisitivo, con un deterioro económico muy importante. Y pues para el siguiente año, para dos mil veintitrés, ha sido un año muy complicado. Es muy probable que los Estados Unidos registren una recesión y con esto pues todo lo que implica para México. Pero las autoridades siguen empecinadas a sus otros datos. Se ha hecho todo un debate y te lo comento porque estoy muy metido en el tema del presupuesto que hoy se aprobó en términos generales. Pues con un presupuesto y con una política económica que no busca reactivar la economía, sino que dando este gasto social que ha sido ineficiente para abatir la pobreza, el número de pobres ha crecido, el número de personas sin seguridad social ha crecido, la economía no ha crecido, el desempleo ha aumentado. Daba yo un dato hace poco, durante lo que va de la presente administración, seis punto dos millones de personas han tenido que recurrir al apoyo por desempleo. Es decir, retirar de sus ahorros para el futuro, pues para paliar una situación en donde o el salario está muy deteriorado o el empleo que tienen es informal, o bien, pues no tienen empleo. Entonces, te lo podría resumir diciendo que va a ser un sexenio perdido en términos de economía. Con una cosa, Teres, que me gustaría comentárselo. Sí. Con una cosa muy importante, porque pues conozco a la bestia desde sus entrañas. Así es. Conozco a la bestia desde sus entrañas. Ustedes saben, pues para nadie es, quien me conoce lo sabe, que fui una persona muy cercana a Andrés Manuel. Así es. Fiel secretario de Hacienda del gobierno legítimo en el 2006. Y te podría decir que lo que él pregonaba en el 2006, o de lo que él pregonaba en el 2006, pues lo que está haciendo ahora es muy diferente. Que esa es una cosa importante. Yo sé que pues podemos coincidir en la forma de ser de él, la forma pues cerrada, testaruda, Nez ya le puedo llamar. Pero lo que sí te puedo decir es que él prometió un partido de béisbol y resulta que ya en el terreno de juego dijo que vamos a jugar fútbol. Eso es un gran engaño. Es un gran engaño. A lo mejor podemos coincidir en algunos postulados que él decía. Yo creo que nadie está en contra de que se elimine la corrupción, nadie está en contra de que se aguata la pobreza, nadie está en contra de que se apoye con programas sociales. Pero la gran diferencia es en los cómos y en lo que él ha hecho, pues cuando llegó al gobierno, ¿no? Se convirtió en todo lo que él combatió. Oye, Mario, fíjate qué importante es esto que acabas de decir, de que tú conoces las entrañas del monstruo. Me parece, en fin, que es muy importante escucharte. Y ustedes que nos están viendo, este programa es pregrabado cuando dice Mario Di Costanzo que se acaba de aprobar el presupuesto de egresos, fue hace unos días. Pero a ver, Mario, hasta donde yo entiendo, ese presupuesto aprobado para 2023 fue muy cuestionado. Primero, como tú lo mencionabas, por los apoyos clientelares, porque de eso se trata, de tener clientelas que voten. Y por otro lado, también del recorte del Instituto Nacional Electoral. La pregunta es, ¿de dónde va a sacar dinero López Obrador si la inversión productiva ha caído? Si no ha habido un aumento de la base tributaria de nuestro país, si su relación con los empresarios está tan desdibujada, ¿cómo va a seguir con este proyecto? Como economista, te lo pregunto, Mario. Sí, mira, Tere, endeudándose, como lo ha hecho. Mira, si nosotros vemos cualquier dato de la Secretaría de Hacienda, cualquier estadística publicada por la Secretaría de Hacienda, este concepto llamado requerimientos financieros del sector público, que no es más que la deuda en el sentido más amplio que hay de la deuda. Sí, la deuda interna, la deuda externa, incluyendo todas, digamos, la de los sector paraestatal. En diciembre del dos mil dieciocho, era estos, esta deuda de 10.5 billones de pesos. Reportado de la Secretaría de Hacienda. En julio de dos mil veintidós, ya eran trece punto treinta y siete billones de pesos. Para el presupuesto que se aprobó para dos mil veintidós, el endeudamiento sería de uno punto dos billones de pesos adicionales. Pero a ver, Mario, él, él, perdón que te interrumpa, él se llena la boca diciendo que México no está endeudado. Explícanos eso, por favor. Sí, bueno, efectivamente, él lo señala, ¿no? Los dos famosos. Otros datos, pues, establecen o lo señala él, lo repite muchas veces en la mañanera. Pero los datos ahí están, las estadísticas ahí están. ¿Y cómo hemos llegado a eso? Yo te digo. Cuando una familia, una persona, un gobierno, gasta más de lo que tiene, pues, para completar tiene que endeudarse. Entonces, es lo que ha venido pasando a lo largo de esta administración. Y por eso es que, si tú ves, en dos mil dieciocho, en diciembre de dos mil dieciocho, cada mexicano tenía una deuda per cápita de ochenta y ocho mil pesos, ¿no? Ochenta y tres mil pesos, perdón. Que es dividiendo la deuda, pues, entre el número de personas. Para finales de dos mil veintitrés, esta deuda de cada persona, estará muy cercana a los ciento diez mil pesos. Esto es un endeudamiento. De ahí ha financiado, pues, yo te diría, sus programas sociales y sus ocurrencias. Porque finalmente son ocurrencias. Me parece que ha quedado en evidencia que su estrategia económica fue a destiempo. Fue, pues, una necedad, yo te diría. Porque además el mundo cambió de dos mil seis para acá. Y te lo digo porque a lo mejor en el dos mil seis, y no me muto en decirlo, a lo mejor en dos mil seis todavía podías tú quizás bajarle la carga fiscal a PEME. Que era importante. Era parte del elemento central y la estrategia económica que él planteaba en dos mil seis. Dice, vamos a bajarle la carga fiscal a PEME. Vamos a hacer una reforma hacendaria para que todo el mundo pague impuestos. En especial las grandes empresas. Y vamos a invertir en PEME. Vamos a meter dinero para darle viabilidad. Eso fue en dos mil seis. Desafortunadamente el mundo pasó. El mundo cambió. El petróleo perdió importancia. Ahora hay carros eléctricos. En dos mil seis, pues, a lo mejor si te platicaban de un carro eléctrico, o, pues, tú decías, oye, qué padre, ¿no? Pero no lo veías tan cerca. Ahora ya hay países que están anunciando que van a dejar de vender carros de gasolina. Así ha cambiado el mundo. Entonces, bueno, pues, muchas cosas de estas ya no son vigentes. Yo muchas veces hago este ejercicio cuando doy una conferencia. ¿Qué prefieres hoy? ¿Quedarte sin gasolina o quedarte sin luz en tu casa? Pues, a lo mejor vamos a decir el 80% que yo prefiero quedarme sin gasolina a quedarme sin luz. Claro. Así ha cambiado el mundo. De ese tamaño también, ¿no? Entonces, pues, se encaprichó con una serie de proyectos, pues, que le han costado a las finanzas públicas, que nos siguen costando y que nos van a costar, porque nadie puede gobernar con resentimiento. Puede gobernar con errores. Los errores son humanos, pero no con resentimientos. Y desafortunadamente creo que en este caso Andrés Manuel, pues, ha gobernado con resentimiento, sin escuchar, sin ver, sin atender a la lógica del mundo. Y finalmente lo estamos pagando. Se está financiando de deuda. Proyectos inviables, proyectos poco rentables y programas sociales con los que no podemos estar en desacuerdo. Creo que si hoy decimos, pues, hay que apoyar a las personas de la tercera edad, pues sí. Vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo de una manera razonada, vamos a hacerlo de una manera coherente, coordinada, porque ¿de qué me sirve aumentar la pensión de los adultos mayores si ahora tienen que gastarse esa pensión en medicina? Porque no hay en el sistema público de salud, pues no hay medicamentos. Entonces, es un poco lo que ha pasado. Jaime. No te oyes, no te oyes, Jaime. A ver, una pregunta sobre esto. El presupuesto, dice la oposición, es ineficiente, es centralista, es clientelar y muchas más cosas. ¿Tú cómo ves el presupuesto, aparte, en especial en la parte de órganos autónomos, pero en general, ¿cómo ves el presupuesto, Mario? Pues mira, era un presupuesto, cuando lo entregaron era un presupuesto económicamente muy malo. ¿Por qué? Porque es cierto, era un presupuesto irreal, porque las bases en las que se construyó eran irreales, y nada más te daré dos datos. México, desafortunadamente, no va a crecer al 3% el próximo año. Las mejores estimaciones dicen que vamos a crecer 1%, si es que, pues no, el crecimiento se vuelve completamente nudo. Nos quedamos entre 0 y 1. Entonces, es un elemento importante. La inflación va a ser mayor a la que están pronosticando, mucho mayor, hoy estamos en 8.7, con una inflación de alimentos del 14.7%. De ninguna manera va a ser 4, es más o menos lo que se está estimando. Entonces, todo eso, pues, al modificarse estos grandes parámetros, se modifica todo. Entonces, es irreal. Es poco efectivo para la reactivación económica. Voy a dar tres ejemplos. Hay 20 entidades federativas que no van a tener presupuesto para conservación de carreteras, carreteras alimentadoras, caminos rurales. Hay entidades federativas que no van a tener presupuesto para mantenimiento de infraestructura hidráulica, el 50% de la inversión pública para el próximo año va a estar concentrada en Pemex y en el Tren Maya. Por eso yo he sostenido que el presupuesto de 2023 es un presupuesto que se lo llevó el Tren, el Tren Maya, pero se lo llevó el Tren. Y en los programas sociales es un presupuesto opaco y poco eficiente. ¿Por qué? Vamos a hacer una cuenta rapidísima. Hoy el programa más emblemático de esta administración es la atención de adultos mayores. que se otorga a 10.3 millones de personas y que para el siguiente año va a consistir en un apoyo de 4.812 pesos de manera bimestral, empleados de manera bimestral. Entonces, si tú multiplicas 10.3 millones por 4.802 por 6, te va a dar una cantidad muy cercana a los 297.000 millones de pesos. Lo que se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados es un presupuesto para ese programa de 339.000 millones. O sea, hay una diferencia de 41.000 millones que evidentemente pues no sabemos para dónde van a ir. Claro. Bueno, Mario, pero pues es un año electoral, el 23 y el 24, pues imagínate. Entonces ya sabemos a dónde van a irte. Pues sí. Entonces, pero es un presupuesto opaco. Desde ese punto de vista, opaco y poco eficiente. Es un presupuesto que descuida la salud. ¿Cómo en un país en el que estamos viviendo con desabasto de medicinas el gobierno le reduce 12.000 millones de pesos a la adquisición de medicamentos? ¿Cómo es posible que en un país donde tres niños de cada 10, solamente tres niños de cada 10 tienen el esquema completo de vacunación, le reduzcas 14.000 millones de pesos al programa de vacunación? Bueno, un país en donde le destinas más a un premio que a la educación media superior, pues debe de ponerlos en alerta. Pero lo peor de todo, Tere y Jaime, es que eso no lo postulamos en 2006. O sea, eso no era parte del premio. Y sin embargo, ahora se está haciendo. no se pretendía en 2006 pelearse con la inversión privada, ni nacional, ni extranjera. Y ahora, pues, es lo que se ha enfrascado. Si sigue la desinversión y la falta de inversión en el sector eléctrico, pues, en uno o dos años va a haber apagones. Es decir, pues, es una estrategia económica muy mal planteada. Entonces, era un presupuesto económicamente malo cuando lo entregaron. Y se convirtió en políticamente peor ahora que, pues, por un mero capricho, le reducen los recursos al INE. Le reducen los recursos al INE, pues, más bien parecería como una venganza. A los órganos autónomos no me extraña porque no le gustan a Andrés Manuel. No le gusta que nada sea autónomo. Siempre lo he señalado. Andrés Manuel no tiene aliados. Tiene súbditos. Exacto. Imagínate cómo le va a caer pues estos organismos autónomos que van desde el propio Poder Judicial, desde el propio Poder Legislativo hasta el INE, el INEGI, el INAY, la CRE, la COFESE, etcétera, etcétera. Y a todos nos aprovechas para darles un tijeretazo como como se hable del argot del presupuesto con consecuencias graves, ¿no? Como ya las hemos tenido en otros aspectos, ¿no? En otros aspectos incluso de la propia administración pública. que esa es otra de las cosas con las que estaba equivocado Andrés Manuel, el tiempo pasó. Mira, a lo mejor en el 2006, y te lo digo porque tengo muchos años viendo presupuestos, a lo mejor en el 2006 si había un cierto margen, si teníamos un Estado, un gobierno con un exceso de gastos, a lo mejor sí lo teníamos. Pero algo que no se comenta mucho es que en el sexenio de Peña Nieto hubo un ajuste importante en las finanzas públicas. Me tocó predecir la Conducef, me tocó, me tocó batallar con esos reportes que los ministrarios. La Conducef tuvo que reorganizarse en sus delegaciones regionales, en sus delegaciones estatales nos convertimos o convertimos algunas delegaciones regionales para paliar este recorte presupuestario. Entonces, ya había habido ajustes al gasto. El Estado no gastaba tan mal en el 2010. Y luego viene con una serie de recortes verdaderamente absurdos que han puesto en duda y en tela de juicio la propia operatividad de las dependencias. Ahí está la degradación aérea por recortes absurdos. Entonces, cuidas los centavos y descuidas los pesos. La cancelación del aeropuerto desde es poco nos está costando 300 mil millones de pesos. Y te digo, los está costando porque todavía hay bonos que se van a pagar en el 46 y en el 47 2046 y 2047. Pero los vamos a pagar por algo que no tenemos y que no vamos a tener y que el sustituto de ese aeropuerto pues es un aeródromo de 14 puertas de 14 estaciones que hoy está recibiendo un subsidio. Entonces, de ese tamaño son las contradicciones y evidentemente pues los problemas que se le están generando y se le están generando por este presupuesto que no atiende. El campo, por ejemplo. Su política del campo se ha limitado a repartir fertilizantes. Pero resulta que donde hay fertilizantes a veces no hay semillas y cuando están las semillas y los fertilizantes pues no hay agua. Entonces, pues, ¿cuál ha sido el resultado de esta política que se olvidó de los apoyos a la comercialización? Que en épocas del cambio climático se olvidó del aseguramiento a los cofechos del campo, se olvidó de los subsidios. El resultado ha sido que entre 2018 y 2022 se han dejado de sembrar 6 millones de hectáreas en granos básicos. Entonces, ahora que los granos básicos y que la comida está cara en el mundo, pues, todavía más complicado porque aquí en lugar de producir más, producimos menos. Entonces, la crisis se agrada. ¿Quién lo paga? Las personas porque ahora van a la tienda y, pues, hoy el dato que vi que publica esta asociación de tiendas Antad. Creo que es Antad y la otra, la de pequeños comerciantes. Solamente, solamente 3 de cada 10 personas pueden adquirir la canasta básica. Es un dato tremendo. Para alguien que supuestamente decía que su gobierno primero los pobres, pues, me parece una serie de contradicciones muy grandes en un gobierno que se volvió a un gobierno muy mediático, pero poco efectivo. A ver, Mario, sin embargo, el presidente, yo te digo lo que la gente comenta, habla del superpeso. No ha habido devaluaciones, dice el presidente, el peso es una moneda de las más fuertes del mundo. ¿Cómo ha logrado eso? ¿Qué papel juegan las remesas, digamos, en todo esto, Mario? Mira, qué bueno que tocas el tema porque es otro mito del gobierno. Es otro mito del gobierno. ¿Por qué es un mito? El tipo de cambio, primero, el tipo de cambio en México es un tipo de cambio flexible. ¿Qué quiere decir eso? Pues que te va a responder de acuerdo a las condiciones de oferta y demanda. Ya no es como hace muchos años en donde el tipo de cambio era fijo, y cuando había demanda del tipo de cambio pues el gobierno sacaba dólares, le metía dinero para obtener la paridad. Eso fue cambiando. Luego se generó unas especies de bandas de flotación en donde el gobierno me intervenía y ahora pues es básicamente mío. Ahora, ¿por qué ha sido esta estabilidad de la moneda? Básicamente a tres cosas. Primero, la tasa de interés que se paga en México es altísima. Hoy estamos en niveles de nueve veinticinco, estuvimos en niveles de siete, de seis, llegamos a estar. Pero en unos días de diez, ¿no? Sí, en pocos días vamos a estar en niveles de diez, pero te diría en otros países la tasa era de uno, de punto cinco, de dos. entonces, pues la tasa de interés en México sigue siendo fue y sigue siendo alta, ¿no? Con los costos que eso tiene para la economía, para la deuda, por ejemplo, para el crecimiento económico. Entonces, uno es la tasa de interés. Dos, sin duda alguna las remesas. Las remesas que se han venido incrementando por varias razones, ¿no? Una de ellas fue, pues precisamente, Estados Unidos sí dio apoyos durante la pandemia y esos apoyos le llegaban, pues yo te diría, a toda la gente. Parte de esos programas de apoyos a los residentes norteamericanos llegaron a México y llegaron a Guatemala y llegaron a Honduras. No es un fenómeno exclusivo de México este aumento en la remesa. Si tú ves qué pasó en Honduras, si tú ves qué pasó en Guatemala, si tú ves qué pasó en Puerto Rico, en Costa Rica, en países receptores de remesas, en todos alcanzaron cifras históricas. Entonces, es parte por este flujo de remesas que además no se debe a ningún éxito del gobierno mexicano. Se debe a muchos millones de mexicanos porque hay una cosa que no te menciono. La migración de mexicanos ha estado conmigo que repuntó, ¿eh? Sí. Y es tres o cuatro veces superior a la que hubo en las miliciones anteriores. O sea, hay un repunte de la migración. Obviamente, todo esto se traduce en más remesas. Pero esto no es gracias al gobierno mexicano porque nada más vale la pena mencionar. los recursos dirigidos a la protección consular de Estados Unidos, es decir, a los consulados mexicanos, se han reducido. Pues ni siquiera en eso hemos sido, pues yo te diría, solidarios con los mexicanos que viven en Estados Unidos. Entonces, las remesas es otro tema. Y otro tema muy importante es, pues tú sabes que en México existe la Zafoja, es el ahorro de la gente. Claro. Y este ahorro se pone en cajoncitos dependiendo básicamente de la edad de las personas. Si tú eres, si tú estás empezando tu vida laboral, pues te toca un cajoncito en donde las inversiones pues pueden hacerse en instrumentos que te pagan más, pero que son más volátiles. ¿Por qué es el razonamiento? Porque como estás empezando tu vida laboral, si pasa una desgracia y pierdes, pues todavía tienes toda tu vida laboral para recuperarlo. Si tú ya estás muy cercano a retirarte, que hablo de que tengas 60, 65 años, pues el cajoncito que tienes, el dinero que tienes guardado, se invierte en instrumentos más conservadores de renta fija. ¿Por qué? Pues para que no tengas tanto ese riesgo de perder los demás si estás a punto de renta fija. Entonces, esta sí es foria, por un lado, y por el otro lado, tú tienes extranjeros que compran bonos mexicanos. Estos extranjeros desde hace tres o cuatro años se vienen deshaciendo de estos bonos mexicanos, de estos setes en manos de franjeros, porque no le ven, pues no ven claro con el país, entonces dicen, pues sí, sí, vamos a pensar esto, ¿no? Este, pues veo que Jaime de repente se va de fiesta, ¿no? Y que Tere trabaja mucho, pues me voy a quedar con el pagaré que tú me debes, pero el de Jaime, pues voy a buscar vendérselo a alguien más, porque muy seguro que Tere me va a pagar y Jaime no. Bueno, ¿qué han hecho con los que se han vendido? Los han adquirido las agroces. Entonces, no has tenido realmente problemas de divisas y por eso tu peso se ha mantenido más o menos estable. Vamos a ver qué sucede el próximo año, que Estados Unidos está en una recesión, que los flujos de remesas empiecen a bajar como ya pasaron en los dos últimos meses, no te digo que se han caído porque ya se empezó a moderar su crecimiento, pues vamos a ver qué pasa con el tipo de cambio. de cualquier manera no es un éxito del gobierno, el gobierno no ha hecho nada en realidad para que el tipo de cambio esté fuerte, al contrario, ha hecho todo lo contrario, pelearse en el T-MEC, cometer arbitrariedades en el tema energético, es decir, hemos hecho todo lo contrario para generar confianza en el resto del mundo. Jaime. una pregunta, a ver, ya que hablas de este asunto, el problema energético, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo le puede pegar a México este asunto? Se dice que Estados Unidos como que le dio una graciosa concesión de no mover las cosas hasta diciembre, pero si no se altera la política mexicana y por lo menos el presidente no parece dispuesto a hacerlo, ¿cómo ves que le puede pegar este asunto al país, Mario? Pues mira, nos puede pegar, yo te diría de dos maneras. La primera, económicamente, ¿por qué? Pues por todas las inversiones que estamos dejando de recibir en un sector que además requiere inversiones, porque el Estado hoy no tiene el dinero para realizar ese tema. Porque hoy nos guste o no CFE recibe subsidios, CFE registra pérdida, ¿por qué? Pues mira, te lo explicaría de una manera muy sencilla, por el cambio tecnológico. Pero no es lo mismo que yo te genere hoy con una planta de combustóleo o con una de carbón o con una de diésel que te genere hoy con una de gas o con una planta solar. A lo mejor no fue ordenada y a lo mejor cuando hace 15 años pues no estaban tan a disposición las plantas solares y CFE no las tiene. Son los privados los que las tienen y son, digamos, los que pueden generar hoy la electricidad más barata. Que al final es lo que importa y no solamente pues para tener una energía barata en nuestras casas sino para la industria. Yo les daba mucho, mucho este ejemplo de la reforma energética. Hace 20 años para construir un carro pues mucho era de las gentes que apretaban tornillos, ¿no? La mano de obra era un componente muy importante en la fabricación de un carro. Por eso es que tuvimos tanto éxito pues con las maquiladoras, digamos, o con las ensambladoras de automóviles aquí en México. Estos procesos han ido cambiando. Hoy para hacer un carro el principal componente es la electricidad porque lo hacen robots. Entonces eso nos muestra cómo la importancia de la actividad como un insumo para que nos dé productividad, ¿no? Entonces esto cómo se traduce en lo que estábamos comentando, evidentemente evidentemente pues va a haber una pérdida de competitividad si no estás a la par del indio, ¿no? Que a lo mejor hay que hacer algunas correcciones, ¿sí? Sobre todo estos temas de pues más más que de generación de transmisión de electricidad, ¿no? Que se paguen las cuotas correctas por esta vía que se ha construido para transmitirla, pero evidentemente se requieren las inversiones privadas y se requieren muchas inversiones privadas pues evidentemente para generar la energía eléctrica que va a consumir el país cuando vuelva a crecer afortunadamente en ese por ese sentido pues no hemos crecido a tasas importantes sino hoy ya tendríamos patagones entonces ¿cómo es el tema? Pues muy grave si el gobierno mexicano persiste en esta idea que nos puede costar económicamente se habla de treinta mil cincuenta mil sesenta mil millones de dólares no solamente por la pérdida de confianza y de reputación en el país sino por las demandas que vamos a tener porque no es solamente cómprame mi planta si ya no me dejas usarla es págame lo que dejé de ganar O sea Mario la señora Buenrostro la nueva secretaria de economía pues dice este todo va muy bien nosotros vamos a platicar con ellos estamos en muy buenos términos en fin no es que no le crea yo creo que ella es una mujer este eficiente pero lo que no creo es que haya una modificación en el tema eléctrico y energético que permita esa negociación por parte de esta administración entonces digamos que el resultado total de esta negociación de un panel que como decía Jaime a lo mejor comienza en enero ya que hayan pasado las elecciones intermedias en Estados Unidos en fin ¿qué tanto va a afectar la economía nacional? porque amolados pues ya estamos muy amolados ¿qué tanto más? sería un desastre para la economía de las familias porque además a veces vemos estos temas como si estuviéramos ajenos a ellos y no todo esto tiene una repercusión directa sobre el bolsillo de las familias por el costo de la electricidad porque sería el primero que te dije ¿no? es que fíjate que Andrés Manuel ya dijo que la va a subsidiar un subsidio de todas maneras te cuesta claro entonces vas a tener menos para hospitales menos para medicinas menos para educación entonces a la larga el país lo paga y la población lo recibe Mario la verdad es que se ha ido el tiempo rapidísimo está muy interesante la plática yo te voy a hacer una pregunta casi de chisme o sea el Andrés Manuel de 2006 y el Andrés Manuel de 2022 ¿qué cambió? ¿cambió él? ¿cambió el mundo? ¿cambiaron los dos? ¿cuándo se volvió tan discursivamente de izquierda y tan neoliberal en el terreno económico Mario? ¿tú estarías de acuerdo con esta formulación? este yo creo que es alguna vez lo dije y lo dije cuando lo empezaba con administración que es un neoliberalismo mal aplicado un neoliberalismo deformado en muchas cuestiones de closet ¿no? pervertido de closet y pervertido y además este por un lado ¿no? ¿en qué cambió? a ver se hizo más oficinado si antes era pues ahora se hizo más oficinado yo creo que todos recordarán un chiste que hay este espero que no se molesten conmigo alguna parte pero tú sabes cuando ¿quién pierde cuando dos tabasqueños discuten? el primero que respira se volvió más obstinado pero se volvió más soberano creo que eso es importante y con un gran resentimiento y tú no puedes gobernar un país siendo obstinado y con resentimiento tú no puedes gobernar un país cuando no dejas que tu secretario de Hacienda te plantee las soluciones cuando tú no dejas a tu gabinete que no escoges a los mejores además es cierto eso que no tiene a los mejores y mucho menos cuando no los escuches creo que eso sí cambió cambió mucho cambió mucho este resentimiento y cambió mucho el hecho de que su concepción de programa económico al menos en la parte económica pues era modificando las leyes era dialogando era hablando y ahorita no mira el mejor ejemplo hoy realmente no tenemos una reforma fiscal la ahora titular de economía titular del SAT pues recaudaba pistola en mano claro no recaudaba habiendo planteado una reforma fiscal en la que bueno pues vamos a vamos a sentarnos vamos a platicar porque el estado requiere más recursos ¿no? entonces eso cambió también pero fue parte del mismo del mismo resentimiento entonces me parece que en eso cambió y cambió en la concepción que él tenía obviamente de su proyecto alternativo de nación la mejor manera de comprobarlo es si tú ves el proyecto alternativo de nación que se construyó en el 2006 y lo comparas con lo que se está haciendo ahorita no tiene nada que ver absolutamente nada que ver él hablaba en el proyecto de 2006 en hacer más productivo a Pemex sin este pelearse con la inversión privada hoy ni ha hecho productivo a Pemex y ya se peleó con el sector y en el sector eléctrico es lo mismo ¿no? entonces me parece que sí ha cambiado y cambió desafortunadamente para más Mario pues de verdad por mi parte no sé Jaime si tienes una pregunta final yo te agradezco muchísimo te agradecemos Jaime y yo que hayas aceptado esta entrevista de veras este que claro ha sido que bien nos has explicado y creo que son temas de los que hay que hablar más porque como tú mismo lo decías Mario a veces pensamos que esos temas no tienen que ver con nosotros y tienen todo que ver con la vida diaria con ir al mercado al súper con nuestra calidad de vida en fin te apreciamos muchísimo y ojalá vengas más seguido Mario muy bien de veras que te damos las gracias no al contrario las gracias yo sí las doy y cuantas veces pues puede estar y podamos explicar muchos temas que vienen pues cuente conmigo les agradezco a ambos bueno es un hecho es un hecho maestro Mario Costanzo y gracias a ustedes por habernos acompañado en una emisión más de quienes somos la oposición muchas gracias Mario Jaime sí hasta luego nos vemos los dejo con esta imagen de esta vieja imagen del Hotel Regis y nuevamente les doy las gracias a Mario y Costanzo muchas gracias Mario hasta luego Jaime hasta luego